Eres un chingón. Cómo dejar de dudar de tu grandeza y comenzar a vivir una vida increíble, por Jen Sincero. Parte 4. Cómo superar de una vez por todas el gran bodrio. Capítulo 22. La dulce vida. Es maravilloso estar aquí. Es maravilloso estar donde sea. Keith Richards, dios del rock, conocedor de la buena vida. Tengo un gato de 22 años. También tengo un padre de 87 años. El gato y mi padre comparten el mismo superpoder. Ambos tienen la habilidad de hacer que les preste más atención que a nadie más en el mundo y que sea más linda con ellos que con nadie más. Que cualquier otra persona que esté viendo su mortalidad frente a frente. Me di cuenta de que mi gato era viejo y de que podía morir en cualquier momento más o menos hace un año. De la noche a la mañana, su gordura cayó hacia su panza, lo que lo obligó a columpiarla de lado a lado como si fueran ubres. Y obviamente hizo que su espina dorsal le doliera. Sobresalía y se encorvaba como si estuviera preguntándose a dónde se había ido el resto del gato. En ese momento empezaron las despedidas llenas de lágrimas cada vez que me iba de la casa y la comida elegante empezó a aparecer en su plato. En el caso de mi papá, las llamadas y los viajes a la costa este han incrementado de manera dramática. Y ahora me río locamente de todos sus chistes, lo que hace que él se preocupe más por mi salud que yo por la suya. Me da gusto poder decirles que, aunque el calendario dice que ambos son muy viejos, ambos siguen pateando traseros. Mi padre juega tenis una vez a la semana y sigue sabiendo quién soy. Y mi gato sigue corriendo cada vez que escucha que abre una lata de comida. Ambos también son un gran recordatorio. Cuando se trata de criaturas, cosas e incluso la vida que amas, ¿qué podría ser más importante que intentar absorberlas tanto como te sea posible mientras tengas la oportunidad? Si hay algo que quieras hacer, no esperes a tener tiempo, dinero o a estar listo o a perder 10 kilos. Empieza en este momento. Nunca serás tan joven como en este momento. Si amas a alguien, visítalo tanto como te sea posible. Actúa como si cada vez que los vieras fuera la última. Si a veces te hacen enojar, ámalos de todas maneras. Si tienen problemas, supéralos. No te quedes atado a las cosas pequeñas y tontas que te hagan perder la felicidad de estar cerca de aquellos que tengan una parte de tu corazón. Si en la vida no estás aún en donde quieres estar, sigue adelante. Trátate como si fueras tu propio mejor amigo. Celebra la magnífica criatura que eres. No dejes que nadie se meta contigo con tus sueños. Tu vida está sucediendo en este momento. No te quedes dormido porque pierdes. Ámate a ti mismo mientras aún puedas. No te quedes dormido. 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 No te quedes ¡Gracias!